hola amigos estamos aquí hoy en la z trading otra vez como no enseñaros unas cuantas pocas cositas de afco de acuerdo pero como sabéis siempre vamos a centrarme en algo específico y este caso en esta ocasión lo haremos en esta cosita de aquí de acuerdo como se ve jazgo lo único que fábrica es calidad calidad y más calidad como todo lo que intentamos transmitir desde nuestras instalaciones cuando estamos con vivo tanto con sepia con calabar con caballa con jurel el problema en los viveros de los barcos o en un vivero desde costa se puede tener también con una bomba portátil es a la hora de coger el pescado si se puede hacer con lagano con guante pero cuando hace frío cuesta bastante más y afco lo que ha desarrollado ya hace varios años son estos salabres como sabéis no pesan absolutamente nada de acuerdo nada de nada inoxidables obviamente y una calidad extrema hay varios tamaños tres en concreto que os enseño uno aquí otro que lo que cambia es más largo y más ancho de boca y la red más alto este es uno de los más vendidos y os aconsejo que lo probéis